La luz hace su lecho bajo tus párpados Duerme, sueña un poco, el aire es invisible Y tan despierto, te diré palabras En mitad de un viento No quiero sentir la de un sueño Acércate conmigo Déjame tu transparencia Déjate respirar Como eres Desde tu boca de mar A las colinas que descienden En mitad despierto, te diré palabras En mitad del viento No quiero salir del sueño Acércate Ven conmigo No quiero salir del sueño 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 Conmigo No quiero salir del sueño Gracias por ver el video.